Ahora me voy a poner un poquito más elancólico. La siguiente canción habla de ese momento en el que te das cuenta de lo que tienes cuando lo quemas y se titula Desencuentro. Desencuentro. No me gusta lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo la excitación. Y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No es de las prisioneras de tus labios. Si ahora hay que estar lejos de los deseos como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos. No es de las prisioneras de tu cuerpo. Sufriendo por ti me pierdo en un mar de dudas. De más de este dolor me ahogan mis lágrimas mudas. No es de las prisioneras de tu cuerpo. No es de las prisioneras de tu cuerpo. No es de las prisioneras de tus labios. No es de las prisioneras de tus labios. Y ahora hay que estar lejos. No es de las prisioneras de tus labios. 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 ¡Aplausos! Aplausos. Gracias.